Hola, aquí estamos. Acá están los juegos para los niños. Los columpios. Aquí está esta muchacha dándole de comer a los patitos. Con vista al lago. Con toda la pareja Silvia, va muy lejos, la de la lancha. ¿Cuál? ¿Esta que está aquí? Sí. ¿O la que está allá? No, la que tiene acá el palco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿Qué estamos hoy, Silvia? 2 de diciembre. Un día bonito y soleado. Aquí en el parque de Woodlands. Woodlands, Texas. ¡Gracias! ¡Qué amplios están los columpios, Silvia! ¡Mire estos verdes! Muy bien. Caben dos. Dos niños, verdad? Y un adulto. ¡Gracias! 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 ¿Guante? ¿Está conido? Sí. No sé qué sea. Tiene un percurso muy largo, mira. Ya va a volar el pájaro, mira. Camínalo, sigue caminando, sigue caminando, no es pato. En inglés le dicen Ygritte, pero no sé quién será en español. Ah, mi agua. Deja ir por ahí, sí.